Miren como le pegaron al compañero por culpa de la alcalde que manda a los grupos del ESMAR para que nos aporrie. Miren al compañero como le pegaron con todas esas. Son los mantogones, con pepas de gomas. Miren con las pepas que le pegaron. Esto es duro, esto parece un balin. Es algo duro, duro que no revienta. Acá en la oreja, miren como le pegaron una oreja. Le pegan a una en un ojo y de pronto... Lo cogieron y le tiraron a mansalvo al pelado. Miren el brazo como lo tiene empollado. Vean el dedo como lo pusieron. Lo pusieron boca abajo y le dieron. En el pecho. Vean acá abajo una tetilla. Este pelado es un roble. Lo pusieron boca abajo y le dieron. Para que digan que es cierto. No me quedé todo eso. Me quedé todo el tiempo.